No, eso no, es una decisión que no vende del Partido Liberal, por eso nosotros hemos sido demasiado prudentes, respetuosos de las decisiones de Cambio Radical, así no compartamos cosas a las cuales sometieron a Rosmery, o mejor a la familia Martínez, que son Cambio Radical en el Tolima, y sencillamente por las lealtades que se han presentado al interior de ese partido aquí en el Tolima, como el caso del señor Aquileo. Esperamos es que le traguen el aval, y nosotros haremos el acto oficial para poder estar ahí en una gran alianza, no solamente Cambio Radical, en cabeza la familia Martínez, el doctor Emilio Rosmery y sus dirigentes de base. El Partido Liberal, de manera total, y que esté toda la izquierda del Tolima y todos los grupos alternativos del Departamento del Tolima, esa es la gran alianza que hoy tenemos, incluso un sector que es Centro Democrático, que lidera el doctor Carlos García Orjuela, que con él hemos construido esta propuesta desde hace un poco más de dos meses, y que ahí estamos. El plan B, si no dieran el tema y que la doctora Rosmery no le entregaran el aval, el Partido Liberal tendrá candidato, el Partido Liberal, y esperamos mantener esa misma alianza. En una gran convocatoria de la dirigencia del partido a nivel del Tolima, definiremos quién sea, porque tenemos muy buenos candidatos, ahí está la doctora Olga Beatriz, está el doctor Luis Carlos Delgado Peñones, y por supuesto podríamos incluir muchos más, pero tenemos personas importantes, que considero representan mucho más que al mismo Partido Liberal, los intereses del Tolima, y unos estilos o formas de gobernar para los tolimenses, y no sencillamente generando hoy los sectarismos y los odios que han despertado quien lamentablemente está gobernando. Por la premura del tiempo, doctor, si el aval no se lo dan a Rosmery, según los resultados de la encuesta con Ricardo Orozco, ¿cómo adelantarían ustedes ese proceso para escoger candidato a la gobernación lo más pronto posible? Porque los tiempos acaban desde la registraduría, ¿sería una encuesta, un sondeo? ¿Cómo se realizaría esa encuesta? Esa es una decisión que haremos las directivas del partido acá en el Tolima, directorio municipal de Ibagué, directorio departamental liberal de Ibagué, y por supuesto acompañándonos incluso de la misma familia Martínez, de quienes hoy acompañan esta alianza de diferentes fuerzas, y nosotros poder presentar un candidato del Partido Liberal. Lo que yo puedo decirle a usted, a los ibagreños y a los tolimenses hoy, es que si no le dan el aval a la doctora Rosmery, y no puede ser la candidata nuestra de esta gran alianza, el Partido Liberal tendrá candidato, y eso está absolutamente claro, y lo determinaremos esta semana. Gracias por ver el video.